horóscopos del 14 al 20 de septiembre virgo excelente semana pero trata de no abarcar demasiado virgo poquito a poco poquito a poco libra momento de equilibrio en tu vida haz balance escorpio pequeñas decepciones emocionales lo demás tranquilidad escorpio tranquilidad sagitario buena semana para relajarte hacer algún deporte o porque no planear y hacer un viaje bonito capricornio júpiter directo por tu signo te brinda ahora sí nuevas oportunidades aprovéchalas acuario mentalmente sobresaliente acuario bravo pero en lo emocional procura ser paciente piscis ahora pareciese que se empiezan a abrir nuevas puertas allá vamos piscis aries emocionalmente puedes conseguir lo que quieras lo sabes eso sí cuida el sistema nervioso tauro no seas cabezota tauro y acepta que no siempre llevas la razón géminis nuevas oportunidades que deberás valorar y decidir esta semana cáncer no te embarulles cáncer mentalmente y deja atrás ya esos viejos rencores leo brillante semana para todo lo afectivo leo maravilla acércate a la orden de ayala para conocer la escuela esotérica europea con todos sus cursos y talleres además de todas las novedades que puedes encontrar en sus tiendas físicas y online i 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